en que en México rebasa los 600 mil casos acumulados de coronavirus, al reportar 606 mil 36 casos positivos, casos acumulados, y 65 mil 241 muertes, de las cuales se sumaron hoy 827 fallecimientos. Nuevamente una cifra alta, pues en los 800 muertos diarios estábamos los primeros días de agosto, pero a partir de la segunda semana había una tendencia relativamente a la baja. Hoy de nuevo 827, más de 800, vamos a ver cómo se comporta la semana. También hoy se reporta una cifra alta de nuevos contagios, 6 mil 476 nuevos contagios en 24 horas, rebasando también la cifra de los 6 mil que no alcanzábamos desde el jueves pasado.